Actualmente en Guadalajara, Tonalaza, Popan y Tlaquepaque, donde opera y da servicio el sistema intermunicipal de agua potable y alcantarillado, se tiene en casi un millón trescientas mil cuentas, es decir, domicilios donde llega agua y hay un medidor. Sin embargo, casi el 50% de estas cuentas está en una situación de morosidad, deben tres meses o más. Hay algunas, dicen las autoridades, que son años de no dar ni un peso para la gestión del agua. 50-50 de los cumplidos, don Francisco y la señora Ofelia, le batallan pero acuden fielmente a pagar el estimado anual, que por cierto, tiene descuento del 10%. Pues es nada más administrarse bien, de repente agarramos el dinero que tenemos para otras cosas, luego para reponerlo es lo difícil, pero con una buena administración en este año vamos a salir adelante. Pues es que no hay como estar al corriente, hacer su alcancía, porque la verdad no se puede, así de una, y más que pasamos por los gastos navideños, menos. Actualmente hay un proyecto para integrar a los demás municipios metropolitanos del Ciapa, aunque eso mucho dependerá de las finanzas sanas de la dependencia y de los propios ayuntamientos que faltan por sumarse. Con imágenes de Israel Carvajal, Eduardo Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias.